Mario Rocha, ex vocalista de los Ronis y su grupo, ¡Los Elegidos Amigos! ¡Los Elegidos Amigos! Mario Rocha, ex vocalista de los Ronis y su grupo, ¡Los Elegidos Amigos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba señores! ¡Panto en compañía! ¡Todo como! ¡Arriba! ¡Los Elegidos Amigos! ¡Los Elegidos Amigos! ¡Los Elegidos Amigos! ¡Arriba! ¡Arriba la palma! ¡Los Elegidos Amigos! ¡Los Elegidos Amigos! ¡Los Elegidos Amigos! ¡Los Elegidos Amigos! ¡Arriba! ¡Los Elegidos Amigos! ¡Los Elegidos Amigos! Seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando Saludando a todos los amigos que están presentes Continuamos Claro que sí, vamos a combinar con más canciones Porque seguimos recordando canciones que nunca pasan de moda Porque aquí están Los Elegidos Amigos Disco, 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 disco Para ti Para ti Bailando, bailando Un, dos, un, dos Arriba Líos Eso Arriba, saldando, saldando Si, saldando, 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 saldando ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eso! ¡Arriba, río! ¡Rigo! ¡Eso! 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 ¡Roxiriones! ¡Adriana! ¡Cosa arriba, río! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Como, como! A la playa te he disfrutado, no me moro más que nunca de ayer ¡Como, como, como! Revolí una princesa, que dio cosas muy tristes y claros ¡Arriba, río! ¡Arriba, río! En ti soy oficio, después de hoy te vi, perdí la razón por el beso que pedí ¡Ahora nos amamos, amoroso y feliz! ¡Y tengo mucho miedo de que es nuestro fin! Estoy saltando, saltando... ¡Arriba, río! ¡Arriba! ¡Ahora nos amamos, río! Relito por casa amigos Arriba perrita, su vida su vida Relito por espirmo Un, dos, 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 dos Su gakes amigo No Relito por acá amigos ¡H고요! ¡H고요li! ¡H고요li! ¡H고요ri! ¡Hcrowdus 61-yas guay! ¡Hasta la verify! ¡H 550-AS Plus! ¡H호! ¡Fuerte! 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 Reproduxiriones, al rey. ¡Fuerte! Para la traña que ha disfrutado los discorros más que volván de ayer. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Yo he continuó una princesa de otros muy tristes y claros. ¡Fuerte! Perdí mi sonrisa, perdí mi sonrisa, perdí mi razón por el beso que te di Ahora nos amamos, amoroso y feliz y tengo mucho miedo de que llegue nuestro fin Perdí mi sonrisa, perdí mi razón por el beso que te di Ahora nos amamos amoroso y feliz y tengo mucho miedo de que llegue nuestro fin Arriba Eso 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 Rafa Rafa El Quiero Camino De ese coche a Nueva Política Eso Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Vamos Saltando, 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 saltando Para ti, para ti Besos, besos En el esquino querido Sorrido Para ti Arriba, arriba, arriba Y unos abrazos Con el celo sin comentarios Sin comentarios, arriba en la mano ¿Cómo le están pasando, eh? ¿Hay cerveza, sí o no? Canciones que nunca pasan de moda Para ustedes, aquí están Los Los Elegidos en vivo Saltando, suelta, 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 Quizás tengas razón Para que tú vuelves Y vivir feliz Para que empezar Si todo es un final Solo fue un fracaso Por mi gran Y te voy diciendo Tratando de vivir De un amor que vivimos Detrás de tu dolor Y te voy diciendo Tratando de vivir De un amor que vivimos Detrás de tu dolor Solteros, arriba 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 Si todo es un final, solo que un fracaso por mi gran Y te doy visita, tratando de vivir De un amor que vivimos detrás y de dolor Y te lo voy diciendo, tratando de vivir De un amor que vivimos detrás y de dolor ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba los palos! ¡Dos, dos, dos! ¡Tres, tres! ¡Dos, dos, dos! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar? ¡Levanten la mano! Los que quieren cambiar de sexo, irse al otro equipo. ¡Ay, ay, ay! Ok, mi gente, ¿dónde están los hombres solteros? A ver, a ver, ¿cuántos dicen? ¡Otra vez! ¡Los! ¡Elegidos en vivo! ¡Eso! ¡Van a dibujar! ¡Panme las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Dos, dos! ¡Dos, cinco vitalios! ¡A ver, los cinco vitalios! ¡Dos, dos, tres! ¡A ver! ¡Dos, tres, dos, dos! ¡Dos en varios! La guitarra me acompaña y dedico a mis amigos Soy un vagabundo que recorre por las calles cantando así Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré Soy un gato, soy un gato, soy un gato, soy un gato ¡Rigo! ¡Rigo, yo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Correga! 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 Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Y canto, alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto, alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré ¡Arriba! 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 Con mi canto, alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto, alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré ¡Arriba! 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 ¡Arrib La gente, no es Patacamaya, arriba de la mano. Ok, ok. Sí, no es Patacamaya, levanten la mano. Mi gente de Patacamaya. Ok, ¿a cuánto les gusta esa canción? La plaza, la plaza.